hola amigos quería invitarlos para el próximo viernes 2 de agosto vamos a estar tocando en luján en la fonda restobar 22 horas no se lo pierdan vamos a estar con los highway kings haciendo tradicionales del blues y otros no tan tradicionales con matías coco en el piano juan ignacio sosa en guitarra y que les habla en la armónica no se lo pierdan próximo viernes 2 de agosto la fonda en luján